Tú Cuando sé que tú no estás Eres como un talismán Piel sobre piel tú y yo Abrazándonos los dos En amor Cuando te mueves sin control Noches de locura y de pasión No sé cómo decirte no Eres mi perdición Nadie más que tú Nadie más que tú me haces vibrar Nadie más que tú me haces llorar Nadie más que tú me haces sentir Condenadamente tú Nadie más Lelo, lelo, lé Lelo, lelo, lá Lelo, lelo, lé Tú, nadie más Uh, baby boy, quédate Una noche más conmigo Uh, baby boy, amame Como si fuera la última vez Dueño de mi corazón No hay un bello despertar Sin tu voz La, 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 la No sé cómo decirte no Cuando te mueves sin control No sé cómo decirte no Noches de locura y de pasión No sé cómo decirte no Eres mi perdición Nadie más que tú Nadie más que tú me haces vibrar Nadie más que tú me haces llorar Nadie más que tú me haces sentir Condenadamente tú Nadie más Lelo, 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 lé Lelo, lelo, lás Lelo, lelo, lé Tú, nadie más Ah, no, listen to me, baby Ah, 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 ah 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 Nadie más que tú Yo siento que sientes Mi cuerpo, mi mente Mi corazón esclavo de tu amor Tú Nadie más que tú me haces vibrar Nadie más que tú me haces llorar Nadie más que tú me haces sentir Condenadamente tú Nadie más Lelo, lelo, lé Lelo, lelo, lé Lelo, lelo, lé Tú Nadie más Tú 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 Tú